Señor, tú me llamas por mi nombre desde lejos por mi nombre cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie tu mensaje. El mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre desde lejos, por mi nombre cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie tu mensaje. El mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre desde lejos, por mi nombre desde lejos, por mi nombre desde lejos, cada día tú me llamas. ¡Apártate de mí, Señor! ¡Apártate de mí, Señor! ¡Apártate de mí, Señor!